¡Hasta bailar con tu soña! ¿Qué te pasa? ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Quieres acarme a bailar? ¡Para! ¡Para! ¡Para una noticia! ¡Para! 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 ¡Ya! ¡A vos! ¡Atchange! ¿Qué es una noticia? ¿Qué? ¿Por qué no me acuerdo? ¡No! 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 Yo quiero decir que tengo un bebé en mis brazos. Que es mi hijo. ¡Para! 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 ¿Qué te pasa? ¡Saluda a la cámara! ¡Para! 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 Camila, ¿cómo te sentiste en la competencia bailando con Nico Subiría? Bueno, la verdad que me sentí medio mal porque, bueno, Nico no se baña y yo, a mí me da asco la gente que no se baña. Camila, te han dicho que estás más gordita. No se filma, esto no se filma. Camila. No, no. ¿Qué le pasa? ¿De dónde se dice? De una convulsión. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.